La Asamblea es para nosotros claretianos un acto de comunión, un acto sinodal en el cual pues nos encontramos con los diferentes hermanos de las distintas comunidades del país y hay algunos temas centrales de esa Asamblea como es la economía, la pastoral juvenil y algo al respecto sobre el manantial San Judas Tadeo. Por ahora el caminar de la Asamblea ha sido bastante bueno, se han tocado los diferentes puntos, estamos en la tercera parte que pues tocaremos cosas concretas sobre el actuar como provincia y algunos proyectos que potenciar. En general el ambiente me ha parecido bastante positivo, hay como mucho deseo de crear cosas nuevas, distintas, pero también con el sentimiento de pesar de que somos cada vez menos y también con un personal envejecido, pocos jóvenes y pocas vocaciones y eso pues de una u otra manera condiciona también la proyección misionera que podamos tener en un futuro. Un saludo a toda la comunidad claretiana en las diferentes comunidades del país que estamos reflexionando sobre nuestros proyectos misioneros y que también nos sentimos en sintonía con ellos porque aquí es donde se hacen presentes también sus clamores, sus necesidades y cómo nosotros tendremos que responder mejor a ellos. Muchas gracias. Muchas gracias. 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 Gracias.